Gracias por ver el video Color moro y muy bonito del estado de Arizona Trajeron aquel potrillo Apenas tenía tres años comenzaron a correrlo Aquel era su destino En Santiago papasquearon Ganó su primer carrera A una yegua muy bonita La trajeron de Chihuahua Le apostaron mucha lana Le llamaban la burrita Cuatro Cerrando puertas Cerrando 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 Cuéntale Cuéntale La ganamos hija su puta madre La ganamos Nueve Pebre chiquito Pebre La cuida Cuatro 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 Los dueños de la burrita creían que iba a ser un robo Que el moro no les ganaba Pero para su sorpresa cuando se abrieron las puertas El moro casi volaba De Santa María del Oro le llevaron la rielera La mejor yegua del pueblo Borregas, chivas y vacas Los de la yegua apostaron como perdieron dinero Allí empezaba la historia Después ganó al aguacero el estado de Chihuahua Por un descuido señores en la ciudad de Durango Perdiera con el pirata El moro pidió revancha Solo para demostrarles que no había quien le ganara En la segunda carrera sin muchas dificultades Dejaba atrás al pirata El moro sigue corriendo y acumulando carreras Para quedar en la historia En la ciudad de Durango Corrió con el presidente Y le quitó la corona Quiero mandarle un saludo A Don Sotero Gutiérrez El cuidador del caballo El moro de Tepehuanes Todavía sigue ganando Traigan al próximo sayo